Gracias, te robaste Reina, 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 reina Si dejas, si dejas que te explique Yo no fui... Te quiero fuera de mi vida En cinco segundos Sí, sí, reina, pero es que Escucha, mira, yo no fui a Montserrat como se fue Quiero decir, yo no fui a Montserrat No, no, por favor, reina No más cachetadas, por favor No más cachetadas Creo que ahora sí mis papitos se van a divorciar Todo lo que construimos durante años Lo tiraste a la basura ¿Y para qué? ¿Por qué, ah? ¿Para irte con esa desgraciada? ¿Acaso es mejor que yo? Lo dudo Pero claro, tú no pudiste controlar tu instinto animal Y te fuiste detrás de esa Dejándome como las merraí de todas las lobas Ahora todo el mundo se debe estar enterando Que tú me cambiaste por esa mosquita muerta Encandilado por su juventud Por su carita que yo no fui Y voy a acabar con ella cuando pude Pero claro, muchos se pusieron Sobre todo la fingidaza esa que ahora me va a escuchar ¡Pero reina! ¡Anderle, coge tus cosas! Si no quieres que te las tire por la ventana Y en este momento voy a visitar a cada uno de estos animales Que colaboraron para que suceda esto Pero reina, todo fue un malentendido ¿Qué pasa? Ríete de lo que me está pasando Ríete de mi cara O mejor dicho ¡Atrévete a reírte de mi cara! Reina, ya sabemos lo que luchas ¡Por supuesto que lo sabes! ¡Por supuesto! Si tú motivaste, tú fingidaza ¿Perdón? Yo no tuve nada que ver en eso ¡Yo te dije! No dejes que la moserrata se quede en la casa Y lo permitiste Te dije ¡Esa cucaracha está detrás de mi marido! ¡Y la dejaste quedarse en esa casa! Perdóname, yo no sabía que... ¡No sabía, no sabía, no sabía! ¡Por supuesto que sabías! A ver Si hubieras estado detrás del platanazo ¿Le hubieras dejado? No ¿No? Pero como se trata de lucho Si la dejaste ¿No? Claro, como tú me odias Como él te dejó por mí Como mi matrimonio sí funciona Pero ¿sabes qué? Sé feliz Se acabó mi matrimonio Ya está Final ¿Dónde están los otros sacos de tiza? No, déjalo más Yo lo busco Lucho ¿Es que tú nunca vas a cambiar? ¿Cómo es posible que arruines otra familia Solo porque no puedes controlarte? Reina tiene todo el derecho del mundo A estar indignada Está buscando culpables en todas partes Lucho, te estoy hablando Charo Yo no he hecho nada Te aprovechas de nosotros Porque no podemos devolver el golpe Y voy a seguir aprovechándome Ustedes me odian, ¿no? ¡Me odian! ¿Nosotros nomás? Ese sentimiento se ha extendido por todo el barrio Y claro, y como me odian Han alentado a Lucho para que sea infiel No, no, no Un momentito ¿No será que Lucho te engañó con la Montserrat Porque se cansó de que lo trates como una zapatilla vieja? ¡Yo no lo trato mal! ¡Por favor! No conozco a un hombre que haya recibido más maltrato físico y psicológico que Lucho Ah, está tratando de voltearme el pastel, ¿no? No, 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 Reina Las cosas como son Lucho puede tener mil errores Como cualquiera Pero el máximo error Ha sido soportarte todo este tiempo ¿Y sabes por qué no te dice nada? Porque lo tienes aplastado Hundido Disminuido Así es Una lombriz Una cucaracha Cualquier animal rastrero tiene más dignidad que ese pobre hombre Así es Mi hermano es un hombre Noble Bueno Y si se fue con la mocefuana Por algo será, ¿no? Digo O padre Ah, unas aguas ¿Y cuál sería el motivo, hermano? La independencia de Luchito Y no bache ¿Sí? ¿No? Claro, claro Si son hombres Entre ellos se apañan todo Pero yo no soy la mala de la película Yo soy reina bachas Y no me voy a doblegar Porque yo tengo la razón ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi pasado me condena Es por eso que ustedes han perdido la confianza en mí Ni siquiera me dan el beneficio de la duda Pero yo sé que lo merezco Lucho, después de todo lo que nos has hecho ¿Pero hasta cuándo voy a seguir cargando con esta cruz, Charito? ¿Acaso no te fuiste con Monserrat? No, no, no Nos encontramos de casualidad En la fonda donde Donde Wilder tomó su última cerveza ¿Wilder? Sí, su papá Mi amigo Él era un borrachín Pero muy buena gente La cosa es que reina me llamó por teléfono Y de pronto llegó Monserrat a la fonda Y su voz se cruzó En la conversación Hermano Fuerza, fuerza Gracias, Pepe Gracias, Tito Por su voto de confianza Hermano Te apoyamos en tu decisión De engañar a la reina No, no Yo estoy engañado a la reina Luchito No tienes que negar tu infidelidad Todos entendemos muy bien la razón Ah, sí Y se lo acabamos de decir a la reina Por si acaso Sí, ya Ya se lo hice Claro Sí Consuelen al adúltero Pero ¿saben qué? No se van a librar de mí Que se larguen con su Monserrata Pero yo me quedo aquí En mi casa Hermano, hermana A la franca ¿De verdad no pasó nada con la Monserrata? No Pero Luchito Si reina ya lo cree Mejor aprovecha y aplica Yo lo haría Claro Claro Aplica a mis hermanos ¿No? Supuestamente ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, borrón Aprovechen un momento Por la situación ¿Cómo se llaman ustedes? A ver, a ver, a ver Si no se presentan así normalmente No, no, me aplica, hermano ¿Qué, ah? Por favor Con fuerza, no me aconfota Espero que esas lágrimas Sean porque se acaban de enterar Que su papá murió Mi papá no murió ¡Murió! Sí que murió Murió en un accidente de tránsito Mientras buscaba a su amante Fin de la historia Tengo hambre Necesito comer algo ¿Alguien me va a preparar algo? ¿Qué van a hacer Si en esa casa La única que hace la cosa Soy yo Yo lavo Yo prancho Yo cocino Soy la mujer perfecta Soy la mujer perfecta La madre perfecta Y a mí me tratan como una zapatilla Tengo la democracia Que mi papá no me va a preparar algo No, me dan su amante Nuestro Que mi papá norado Tengo la música Tengo la música Y startups Tengo la música Tengo la música Tengo la música Gracias por ver el video.